Yo tengo fe, porque yo creo en Dios, yo tengo fe, será todo mejor, se callarán el odio y el dolor, la gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán, una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe, que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás.